Incómoda porque no le gusta el tema y porque quiere cuidar a su hijo. Pero cuidar a su hijo tiene un posteo. ¿Está el posteo para leerlo? Porque parece que ahí está. Mirá, mirá lo que es el posteo que hace Jimena Varón. Donde, a ver, no cuida, no deja nada para la intimidad, ¿no? ¿Pero querés que lo lea, Cari? Pero habla de prioridad para los chicos. A ver, dale, Diego. A ver, me hubiese gustado que los chicos sean prioridad y poder protegerlos de todo esto que me entero por el mismo video de Instagram que vieron ustedes. El video de Daniel Osvaldo que veíamos recién. Yo no tengo la posibilidad de quedarme en mi casa esquivando las preguntas que esto genera. Tengo que trabajar, ir a buscar a mi hijo al colegio y llevarlo a hacer deporte. Soy una mamá que a pesar de todas las que pasó... ¿A quién va dirigida esa frase? ¿A nosotros? No, va dirigida a Daniel Osvaldo, ¿no? Entre paréntesis. Incluyendo problemas de salud mental. Este mensaje es a Daniel Osvaldo. Digamos, ahora, ¿qué te hace la víctima? ¡Eh, te hace la víctima! Gracias por ver el video.